Música Hola amigos que tal como están? Espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo este tutorial Para como instalar el Clay Soldiers Mod para Minecraft 1.4.4 Como estamos viendo Ok, bueno Lo descargan Nos vamos a inicio Entre porcientos Vamos a poner App Data Y para los que tengan laptop o windows xp Se van a Ejecutar y adentro de ejecutar Ponen esto Esto mismo Y le dan enter Se van a la carpeta .minecraft Se van a la carpeta bin Minecraft Lo abrimos Con winrar Archiver Ya podemos cerrar bin Aquí yo le doy cerrar Paso esto para acá Eliminamos la carpeta metaim Que está en mayúsculas La seleccionan Y le dan aquí en eliminar Abre Minecraft Forge Minecraft Forge Lo ponemos aquí Bajamos todo Todo Y desde aquí vamos a seleccionar Y lo subimos hasta el tope Y lo arrastramos aquí a Minecraft Hard Y lo soltamos Y les va a aparecer un recuadro Y le dan aceptar Bueno cuando les acabe de pasar eso Van a abrir su Minecraft Y le van a dar Enter Game Y el Minecraft Forge Necesita Que su Minecraft Este Limpio O sea que no tenga ningún mod Ok Le dan Enter Game Y cuando esté en la pantalla Cuando les salga esto Se esperan No le dan Stop ni nada Se esperan Y les va a cargar el Minecraft Ok Y cuando esté en la pantalla De inicio de Minecraft Regreso Porque se tarda un poco Y bueno Ok amigos Ya que tenemos el Minecraft Aquí en la pantalla de inicio Ya lo podemos cerrar Otra vez nos vamos a inicio Igual a A la carpeta Roaming Que es entre porcientos AppData Roaming.minecraft Y se les crearon nuevas carpetas Vamos a entrar en la carpeta Que dice mods Aquí está Y Adentro de la carpeta mods Vamos a meter Los siguientes Lo siguiente Ok Estos dos Estos dos Los seleccionan Los arrastran Ya a mi me aparece esto Porque yo ya los tengo Adentro de la carpeta O sea Ya que los tienen Ya Se pueden ir a su Minecraft Para jugar Clay Soldiers Y bueno Nos vemos En el Minecraft Adiós Bueno en este caso Tengo un mapa La verdad Este mapa Me gustó Muchisísimo Y bueno Miren Chequen Este es el mapa Van a decir Está muy feo Es muy chiquito Pero lo que Lo que me gusta Es esto Lo siguiente Chin chan Ah Vuela Maldito muñeco Y bueno Les voy a dejar El mapa En la descripción Del video Para que se lo descarguen Y bueno Cuando Este allá arriba Regreso Porque Si no No puedo volar Bueno Amigos Ya Ya regrese Y bueno Como ven Aquí van a aparecer Aquí arriba Y al darle A esa palanca Se van a activar Unos pistones Porque como ven Aquí tenemos A nuestros Clay Soldiers Igual Son cuatro espacios Para meter A cuatro equipos Ok Y bueno Les cierran Las puertas Bueno Esas Las cotillitas Y ya que Están listos Esperen Para que Lo aprecien Muy bien Dejen Ponga de día Quito esta lluvia Que ni se ve Que está lloviendo Pero Bueno Ok Esperen Que Hago Esto Esta maldita Música Lagueada Quítate No sé Por qué Mi Minecraft Se me Ya se me Laguea Mucho No es Como No era Como Antes Bueno Vamos a subir Así Y por qué Si no No puedo Volar Y Como ven Se activó Esta cosa Según Se activó Como ven O no Se activó No Ay Disculpen Es que Se vio que Iban cayendo monitos ¿A poco no? No se vio que Iban cayendo monitos Bueno Ya estamos Aquí arriba Le damos A la palanca Y Veamos Lo que pasa Miren Chequen Chequen Los monitos Van cayendo Wuhu Porque les doy Les dan plumas Les dan 16 plumas A cada equipo Y bum Se van a estar matando Al caer Se van a matar Bueno Se van a empezar a matar Como ven Ya ustedes Les pueden dar Otras cosas Como Diamante Pólvora Palitos Lo que ustedes quieran Pero bueno Disculpen por el lag Pero aparte del mapa Los muñequitos Todo esto Me está haciendo Que se me lague El minecraft Pero bueno Estuvo genial Eso de como Van cayendo Porque Se activan Los pistones Y empiezan A caer Los monitos Estuvo genial ¿No? Vamos a Vamos a ver Queda ese rojo Y ese azul Que no se Pelean Ok Aquí O Eran 3 contra 1 Están Converseando Los rojos Con los amarillos Y lo matan Estaban haciendo Complot Pero No llegaron A un acuerdo Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos Adiós Bye 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 Adiós Adiós